bienvenidos un día más a skyworks minecraft y voy a empezar intentando matar a alguno de estos señores todos señoras y 2 1 qué suerte ha tenido ese señor vale pues vamos a poder 2 y 20 flechas lo cual está muy bien muy muy bien el empuje en este mapa viene bastante bien con esto que es fuego y mira ese como lo está ya lanzando tema hacia allí yo casi me he encontrado en este mapa del avión me manejo bastante más la verdad vamos a ello fuego me pareció ver a alguien a mí fija decirme si estoy loco pero me ha parecido ver algo aquí vale aquí no estará en morro bien la espadita de diamantito bien flechas tan 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 bien vale no tenemos perlas y no tenemos ángulo para tirar ese señor de ahí hostia le mató del tiro es un juego no me lo esperaba no me lo esperaba que de la noche vamos a ir más que nada a ver lo que tenía este pavo porque no tiene algo interesante por eso que nos llevamos por delante vamos a ello a manillo y en fin venga 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 de hecho no tenía nada venga joder o dos me y del sexto de mierda vale aquí no existe la hora mirado no tiene aquí un poco cofre tenía este chaval no hay señal vale tengo de todo menos el casco puesto vale vamos a ver si eso es lo que se ha hecho suerte de las buenas vale vamos a comer ya están campers campers en acción y pensaba que me caía no estaba rascando la cara y pensaba que me caía madre mío si me quedo me muero vale o vamos con las 57 mejor que vamos a llamar seguritos le vamos bien el tema y es que no tenía un no tenía así preto menos mal menos mal madre mía por favor ahora sí como estoy tumbado boca arriba la verdad es que no me he dado ni cuenta de la cuenta es de ser sincero y las cosas son así vale 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 me dispara que va a estar allá porque si caigo encima de esta plataforma lo cual me da una ligera ventaja ligera muy ligera así pero me la da 825 825 vale poder 2 es el que tengo vale y tenemos flechas tenemos manzana de oro una perla se acaba de tirar un tío efectivamente se acaba de tirar un tío vemos que la gente como estaba en la perola tío bueno vale y yo sé que allí arriba hay uno ahora bien me interesa matar antes a ese señor de allí al camper número 1 así que no primero voy a ir a por este que camper por favor vamos a ver comemos y voy a intentar meter sé que va a hacer una locura y que no lo va a conseguir seguramente oh que cabrón como ha tirado la lava que perro maño y si intento meterla entre la lava eso va a ser un poco tontería no a ver a ver a ver a ver a ver toque a ver a ver aquí hay algo hay cofres no no hay cofres ni nada vale vale tiramos arriba del camper number one ahí está cierto rayo este como como triunfa disparando venga el mamón ese chicos voy a intentarlo lo siento no no la voy a intentar venga coño no ha caído ahora vaya lagazo dime vale tengo lo que tengo que ver mira como se ha ido perdonad que no hable estoy muy centrado en asesinar estoy muy centrado en asesinar no sé dónde está la gente aquí querría tirarme al agua pero primero quiero localizar dónde está este señor creo que estaba allí ese sí que sé que está ahí el pedazo de camper y ya este otro es el tema oh 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 vale vale te veo espérate me veo como la manzana dorada que me voy a por él me voy a tirar al agua ¿dónde estás cagón? sí ahora vente de flechitas ¿o qué? ¿eh? ¿ahora vamos de flechitas o qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? ¿eh? flechitas oh 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 vamos 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 si no tengo más manzana dorada a ver si el camper ese tiene un poco de piedad bueno piedad madre mía madre mía como se le he liado como se le he liado soy el asesino de los campers espérate que como pille ahora que tenemos un poco de tranquilidad uff uff tranquilidad entre comillas venga me voy a subir para arriba y voy a ver si tiene alguna perlita de ender porque daros cuenta que como lo he tirado al agua o sea la lava oh míralo que listo era el pavo en realidad ¿eh? en realidad lo había currado el cabrón vale hacemos así una mini plataforma aunque no sea equitativa vale ¿qué tenemos puesto? vale 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 poder poder pero tengo 11 flechas solo entonces me interesaría más infinidad una perlita de ender porque el pavo tiene afilado vale tengo esto que puta no hay perlas no hay perlas me va a tocar hacer yo un puente pues ¿no? pues nada a mí no se me quedan los anillos pero vamos a intentar hacer algo a ver vamos a quitar esto a ver vale hacemos así perdonad que no me leí estoy muy concentrado en esta partida miradlo miradlo uh que justo te ha ido chaval me las voy a reservar por lo menos estaba construyendo fijaros que le voy a dejar construir y vamos a hacer una lucha cuerpo a cuerpo si quiere le voy a intentar a ver eh a ver no se si lo he esperado no una lucha cuerpo a cuerpo ¿quieres? si no quiere tendré que ir yo jajaja pues tendré que matarte yo he hecho todo lo que podía hacer ahora vuelvo casi me mato que hijo de puta que en realidad me revientan los camper macho porque yo estoy aquí encima como en intención del chaval oye pues te dejo pasar miradlo que perro es que camper number one mayo es que de verdad este chaval es que encima me va a quedar sin flechas que es lo peor miradlo es que es asqueroso tío esto si que no hay derecho de dios macho esto no hay derecho de dios y cuantas flechas me quedan me quedan cinco flechas y no tengo infinidad vamos a subir un momento arriba a ver si hay un arco con infinidad entonces vamos a hablar de otra manera poder fuego fuego es que yo no entiendo porque se puede ser tan camper coño joder si es que solo le estoy diciendo que se quiere una cuerpo a cuerpo creo que si chaval que tu cuando naciste yo ya iba a la mili que me quieres pegar un par de tirines por pegarmelos si tampoco tienes un ángulo ahí para tirarme miralo jajaja 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 dice la mili en kazajistan chaval ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa chulo? ¿eh? ¿qué pasa chulo? ¿eh? ¿qué pasa camperillo? ¿qué pasa camperillo? ahora es el momento ahora es el momento le tengo la conexión hecha y voy a por él voy a por él voy a por él ¿qué intentas con eso? ¿ahora qué? ¿eh? tira camper de los cojones adiós